La Asociación de Transportadores Colombianos anunció la creación de plataformas logísticas junto al Gobierno Nacional que pretende, entre otras cosas, disminuir los tiempos muertos en la espera de los procesos de carga y descargue que se torna cansona para los conductores de vehículos pesados y reducir la cifra de los costos operativos. Los siguientes son otros beneficios que se persiguen con estas plataformas. Primero, la calidad de vida de los transportadores en los antepuertos, definitivamente la infraestructura hotelera, definitivamente los parqueaderos, los transportadores, hay que mejorarle ostensiblemente la calidad de vida, él se preocupó por el tema, vamos a trabajar en ello. Por su parte, el Gremio de los Conductores Colombianos continúa solicitando al Gobierno la baja en el precio del combustible, ya que los altos costos de estos los hacen incompetentes debido a las necesidades que un alto porcentaje de transportadores tiene, así como los aranceles que deben pagar al Estado. Vamos por la baja sustancial del combustible hoy, nuestra meta son 2.000 pesos. Adicional a eso, vamos por la estabilización de los precios de combustible, teniendo como criterio que somos un país productor y no importador. Durante el presente año, los camioneros se sentarán en una mesa de diálogo con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el ministro de Transporte, para concertar las medidas que deben ser adoptadas para mejorar la calidad de vida de los transportadores colombianos.